Un restaurante ubicado en Pascuales, al norte de Guayaquil, fue asaltado por dos hombres que se hicieron pasar por clientes. La propietaria del local denunció el hecho en la Fiscalía y asegura que este tipo de actos delictivos son frecuentes en la zona. Todo estaba listo para que este restaurante ubicado en Pascuales se haya inaugurado, pero dos hombres lo impidieron al robar utensilios de la cocina. Se llevaron el tanque de gas, dos pulidoras, una pulidora industrial y una de cortar madera industrial. Se me llevaron dos ollas también, se me llevaron, oiga, ollas que a ellos qué les sirven, qué les sirven, que pueden vender hasta 10 dólares y no sabe cuánto es el esfuerzo de uno que hace aquí. Créanme, y era mi inauguración, oiga, yo ese día yo me pasé en Fiscalía. En el momento del acto delictivo solo se encontraba la ayudante de la propietaria del lugar, quien según afirma que fue amedrentada por los dos sujetos que se hicieron pasar por clientes. Cuando en eso yo vine, él me dice, no, dice, déjame, dice, ver, dice, que hay, y se me pasaron todos y me pegaron un empujón. Me tiraron así contra allá a la pared, me tiraron. Me dijeron ellos así, me dice, estate quieto porque si no quieres peligrar tu vida. Entonces yo qué tuve que hacer, quedarme quieto, no pude quitarle nada a lo que se me llevaron. Con los videos donde se observa al vehículo color vino en el que presuntamente se trasladaban los antisociales, se denuncia en la Fiscalía. Aquí ya hay denuncias del mismo carro, o sea, el mismo carro con Chuevino, pero que nunca lo han atrapado con una cámara. Los moradores y trabajadores de Pascuales piden más resguardo policial en la zona para evitar ser víctimas de la delincuencia. Jorge Sely, Telerama Noticias.